Estamos en Camino a 60 Cuadras y Circunvalación por Colectora. Aquí funciona un negocio, Insacor, son instalaciones sanitarias Córdoba. La particularidad de este lugar es que en los últimos 45 días ha sido asaltado en 4 oportunidades. En las últimas 24 horas sufrió 2 asaltos en distintos momentos a pesar de las precauciones que han tomado los dueños de este lugar. Estamos con Víctor Moyano, quien es el dueño. Buen día, si se puede decir buen día, Víctor. Sí, no es buen día, pero bueno, es lo correcto, la manera de decirlo. Buen día. Bueno, ¿qué es lo último que le ha sucedido en las últimas 24 horas? ¿Dos veces lo robaron? Dos veces, el sábado de la noche hicieron, como pueden apreciar, un boquete allá. Entraron y bueno, alcanzaron a sacar parte de una grifería que nosotros tenemos porque ahí saltó la alarma. Y bueno, salieron. Y después nosotros vinimos ayer por la mañana, cerramos, hicimos todo lo que teníamos que hacer para cerrar ahí. Le pusimos pal de los, unas rejas. Pero bueno, lógicamente el cemento está fresco. Íntimamente lo pensaba que iban a volver, estaba convencido que iban a volver. Pero dije, bueno, a lo mejor me puede salvar que ya como la alarma saltó, ya conocen que va a saltar. Pero aparentemente es gente muy conocenora del tema, entonces entraron evitando la alarma, ese inflarrojo que tenemos nosotros, lo evitaron, entraron por un costadito sacando mercadería. ¿Cuatro veces en los últimos 45 días? 45 días, sí señor. ¿Un promedio de una vez cada 10, 11 días? Una vez, así fue un fin de semana largo también. Entraron un día y después entraron al otro, que ahí no funcionó bien las alarmas, que después las hicimos arreglar, hicimos todo por parte nuestra, ¿cierto? Y bueno, ahora tuve todas las precauciones. Acá tienes cámaras, tienes luz afuera, tienes luz adentro, está todo prendido. ¿En algún momento fueron filmados, los pude identificar? No, identificar no, porque entran todos camuflados, entran todos camuflados, con pasamontañas, gorros, inclusive hasta hemos dado cuenta que entran medios hasta deformados con ropa para que no se identifiquen cómo caminan, todo eso. Lo cierto es que está cansado, digamos, ¿no? Sí, me siento impotente, me siento indignado.